¿Se ocupa Miguelito? Todo el mundo aplaudiendo Con las palmas, las palmas, las palmas Con los ricos ¡Eh, eh, 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 eh! De ninguna banda domingueva Que siempre toque en la plaza Con una tuba grandota Y unos platillos de lata El perro que mueve la cola El niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas Y ahora pide de votos Siempre el domingo Me pasa lo mismo Igual yo tengo impuesto para descansar Y yo que vivo Juntando papeles Me voy a quejar A la municipalidad Las palmas Palmas, palmas, palmas ¡Eh, eh, eh! ¡Rico! Y vamos adelante, champarritas ¡Mami! Tengo una banda dominguera Que siempre toque en la plaza Con una tuba grandota Y unos platillos de lata El perro que mueve la cola El niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas Señora, tiene de votos Así de en la plaza Me gusta la barra Cuando los amigos Tengo a tocar Tengo papeles Llevan de ese ritmo Que a toda la raza Parece contagiar Rezo La tierra Debe la voz ¡Hacenoma! Se fue! ¡Hacenoma! ¡Hacenoma!